Al que ofrenda con amor, para la obra del Señor. Amén. Oh Señor, aleluya. Amén. Cuando la veo un canto Como me llenaba Si aún en tu silencio Aunque el návera Hablabas Tu cáliz de buen consuelo Tu cáliz de buen consuelo, Señor Tu cáliz de buen consuelo No hay pruebas sin lucharlas Ni crezca en el pecado Mi fe cuando lo emplata Dios, Tú quieres probarla De las manos al mar Piensa en volver o quebrarse La alegría quebrantada Darme la recuperarse Mas yo tengo algo que decirte Dios Nada que reprocharme Mi Dios y yo soy el barro Y aún así me oíste Cuando llame con llanto Como un lugar que enviaba Y aún en tu silencio Aunque nada me hablabas Tu cáliz de buen consuelo 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 Tu caricia fue consuelo Tu caricia fue consuelo No hay pruebas sin lucharla Ni Cristo que limpia y guarda Mi fe cual oro y plata Dios tú quieres probarla De las manos al parera Piensa en poder no quebrarse La alegría que es la espada Ándela recuperarse Demás yo tengo algo que es sincero Oh, 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 oh Nada que reclucaste Mi Dios mío soy barro Y aún así me oíste Cuando clamé con llanto Como lugar que me amas Y aún en tu silencio Aunque nada me hablaba Tu caricia fue consuelo Nada que reprocharte Mi Dios mío soy barro Y aún así me oíste Cuando clamé con llanto Como lugar que me amas Que aún así me oíste Que aún en tu silencio Aunque nada me hablaba Tu caricia fue consuelo 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 El dolor y la tristeza El dolor y la tristeza Piden sus explicaciones Más yo tengo algo que decirte Más yo tengo algo que decirte Dios Más yo tengo algo que decirte Dios En el sueño En el sueño y yo te amo En el sueño y yo te amo Gracias, Señor Bueno, dar gracias al Señor por la oportunidad Que me ha dado de coordinar este servicio Para el Señor que vive honra y gloria Y para mí su misericordia Dios bendiga la iglesia Dios bendiga nuestro coro Dios bendiga a los que trabajan en los equipos atrás Porque Dios es bueno